En los próximos días, la presidenta Inna Boluarte va a solicitar al Congreso que se realice un plenio extraordinario para ya definir esta segunda votación, ¿no? Ostragar a las facultades por parte de la bancada de honor y democracia, ¿le van a otorgar? Mira, nosotros en estos casos, siempre, y lo hemos mantenido siempre así, tenemos libertad de opinión, ¿no? Hay algunos congresistas que sí, yo le he dado, yo he apoyado a algunas, en otras no me parecen, sobre todo en los temas de seguridad y sobre todo en el tema de inteligencia, que no han sido recogidas por la comisión, pero bueno, al final es una presión personal, ¿no? Pero en general sí, estamos otorgándole... ¿Le van a otorgar? ¿Es que han entrado en consenso? ¿Sería todo el Congreso prácticamente? Sí, hay un consenso en la mayoría de lo que ha solicitado, hay algunas cosas que no se les está otorgando a las facultades, porque justamente, y ya la anterior vez, no se ha visto un resultado. ¿Usted cree que si se da este pleno extraordinario, también exigirían ahora al Ejecutivo que entreguen un informe de los logros que han obtenido cuando se les ha dado esta facultad? Porque no lo hacen. Así es, deberían, fíjese que nuestro reglamento también ordena, ¿no? De que cada cierto tiempo los ministros de general y el Ejecutivo real deben venir y rendir cuentas al Parlamento, y creo que sería una buena práctica para evitar estar cada rato con ese tipo de interpelaciones, ¿no? Pero no se cumple, nunca se ha cumplido. O sea, dicen que se repite, parece un copia y pega siempre estos pedidos que hacen... Porque piden y alguna vez no se les da y vuelven a pedir, ¿no? No es lo normal, no debería ser lo normal. Si, sobre el otro lado, la denuncia constitucional que presentó en sí la congresista Patricia Chirinos contra la congresista Villena, ¿qué es lo que tiene respecto al tema del activamiento? Sí, no he leído la denuncia, la he visto, pero en fondo de lo que por lo menos he leído, de lo que ha presentado la congresista Chirinos, yo estoy de acuerdo. Me parece muy, muy ligero, ¿no? Que el señor Villena, de la noche a la mañana, se le ocurra, pues, archivar el caso, ha sido en la jugada a Vizcarra, cuando hay no una innumerables cantidad de pruebas o de indicios, como le llaman los abogados, que no han sido considerados. Simplemente ha mandado el archivo, cosa que no estamos de acuerdo. De ahí, por lo menos yo sí apoyo la denuncia que ha hecho la congresista Chirinos, ¿no? En estos momentos estamos viendo parlamentarios, ¿no? agrupados que se están uniendo a bancadas, algunos se están saliendo de sus bancadas. Este cambio ya viene en estos días por la mesa. Hay una fuga de congresistas, no nos podemos incluir porque nosotros hemos tenido un tema particular, pero sí he estado leyendo ahí a varios, ¿no? Es que están, está la mayoría pensando en mediados de julio, que es la fecha tope para estar inscrito en un partido, para poder postular el 26, o sea, están pensando en el 26. Nosotros no. ¿Para la mesa también? Sí, he visto, escucho varios nombres, pero por ahora yo por lo menos no estoy pensando en ninguno, ni a quién voy a votar, o si de respecto a nosotros se nos ocurre también participar en la mesa directiva. Todavía no lo hemos decidido, ¿no?